Mi gente, aquí sigue la euforia. Continuamos aquí para todos ustedes, de verdad que el cortisol se nos subió a la cabeza en el día de hoy. De verdad que no soy venezolano, pero uno siente empatía por todas esas personas que tienen su familia afuera, que no han podido, señores, como hubo un video ahí que se hizo viral de un señor que dijo que no ha podido cenar con su familia junta. Hace años. Hace años, señores, eso da pena. ¿A quién? Agradecer a todos los dominicanos, porque todo el que me ha conseguido en la calle, que sabe que soy venezolano, ha mostrado el apoyo. A uno que otro que parece que siempre hay alguien que desafina. Es que realmente el sentir, el sentir de un país que necesita apoyo, eso es humano. Y esto solamente se está humanizando a nivel mundial. Pero bueno, volviendo al ámbito nacional, de verdad que hubo un circuito, hubo un circuito de nombramientos durante esta semana que de verdad hubo algunos que se quedaron como que... Espérate, espérate, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. ¿De verdad yo? Que muchas personas, algunos aplaudieron específicamente a Faride, ah no, una mujer por fin va por primera vez, va a liderar el ministerio de... Segunda mujer, bueno, segunda mujer, que va a liderar el ministerio de... Interior y policía. Sí, pero espérate. Muchas personas estaban diciendo, no conocen la trayectoria de Faride, pero muchas personas estaban diciendo, ¿por qué Faride? ¿Qué pasó ahí? Una semana atrás ella decía, yo no estoy, no sé dónde estoy parada, porque en primer lugar recuerden que ella, de acuerdo a petición de su partido político, le solicitaron renunciar a la candidatura senadora nuevamente para reelegirse en el Distrito Nacional, para entonces pasar a defenderla, o más bien, a dirigir la campaña política del presidente Luis Abinader. Pasó la campaña política, ella estaba básicamente en un limbo, porque ya su periodo culmina el próximo 16 de agosto, pero ya no sabía para dónde iba. Pero ahí movieron unas fichas estratégicas, mandando a Chubasque para Estados Unidos, sacaron a Seattle, lo sacaron por fin, sacaron esa sal del ministerio, del medio ambiente, por fin. Debieron haberlo mandado para su casa. ¡Gloria a Dios! Y mira cómo lo ponen. ¿Qué es eso, señores? ¡Ay, aleluya, gloria a Dios! De verdad que estamos poniendo ahí, o más bien, se le está pagando a todos esos líderes que realmente pagaron y pudieron cubrir... La cuota. La cuota que hicieron para que el presidente fuera electo. Y de verdad que se le ha pagado y de qué manera. Pero, eso se le está pagando de nuestros porcillos, porque están ahí haciendo absolutamente nada. Seara Hackton, ¿qué hizo ahí, señores? Díganme cuáles fueron sus logros. Yo esperaba ver cómo se escultura, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que se toma un medio y se dedica una hora completa para decir los logros de obras públicas. Pero yo esperaba ver los logros también del Ministerio de Medio Ambiente. Yo vi los logros, por ejemplo, que se han hecho evidentes todos los años, cada mes, los logros ahí del Ministerio de Turismo, que de verdad, yo honestamente siento que David Collado ha hecho un excelente trabajo. Y hay que quitarse el sombrero antes. Me encantó esa imagen del agua en la playa, en la calle, en el set. Oye, yo morí, oye, de verdad que, o sea, ser ingenuo, ser, o más bien tener esa destreza, esa creatividad de colocar esas olas de playa en el set donde se estaba mostrando y donde eso fue en Estados Unidos. El agua de la República Dominicana, señores, para mostrar la belleza de nuestro país. Un aplauso, yo creo que es el último, bueno, yo no soy quien para evaluar, quizás, no tengo la categoría, el nivel para evaluar el resultado de cada ministerio. Pero como ciudadano y como ellos son figuras públicas, funcionarios públicos, tienen derecho, o más bien tienen el deber de decirnos cómo ha sido su gestión, porque están ahí por el dinero de nosotros. De verdad que, en este caso, David Collado, excelente y magnífico trabajo el que ha realizado. Recuerda que Collado sabe de producción de televisión también. ¡Tituá! Muy bueno, muy bueno. Ya le mataron. El emprendedor. Vamos a traer al emprendedor. El emprendedor. Mira, yo lo único que te voy a decir a ti, así, de manera breve, sí, se han hecho algunos cambios, pero yo entendía que las palabras cambio tenían un peso. ¿Es que eso? Perdón, señor Presidente de la República, Luis Sabinader Corona. Los cambios tienen un peso, y no es que me vas a cambiar de una silla para sentarme en otra. Los cambios significan innovar. Los cambios significan hacer cosas nuevas. Si vamos a cambiar un tren gubernamental, que esos que nosotros estamos cambiando sean los que estén realmente capacitados para llenar ese perfil profesional que usted está cambiando. Sin embargo, no es lo que hemos visto en los últimos cambios. Hemos visto personas, consigue voto, hemos visto personas que han hecho una buena campaña publicitaria para que usted haya sido reelecto en su puesto, señor Presidente. Pero no hemos visto una persona que de verdad sea doliente por el pueblo, que de verdad lo esté haciendo y que ese puesto que esté asumiendo ahí sea porque se lo haya ganado con méritos propios. No con el mérito de campaña que se le hayan hecho. El amiguismo. El amiguismo. Señor Presidente, nosotros venimos diciéndole durante un cuatrenio completo que el que no le sume, quítelo. Que no reste. Porque le va a seguir haciendo daño. El que le hizo daño en un ministerio se lo va a seguir haciendo en el otro ministerio, señor Presidente. Pero a usted como que las cosas le están entrando por aquí y le están saliendo por acá. ¿Es que no se volvió viral eso? Sí, sí, eso vi. Hablamos de la innovación estudiantil, hablamos del relevo. Entonces, ¿cómo tú me pones a una persona en el ITLA? Una persona adulta en el ITLA. ¿Y los jóvenes para qué están? Esos jóvenes que están dentro de tu gobierno. Jóvenes incluso egresados del ITLA. Felicitamos la parte de que hayan colocado ahí en el ITLA a este niño. Está bien, perfecto. En el ITSS también. Pero, señor Presidente, necesitamos relevo, señor Presidente. Gente nueva. Está bien que el nuevo Rafael Félix hizo muy buen trabajo en el Ministerio de la Juventud. Apagó los fuegos que había en el Ministerio de la Juventud. Y esperemos que en el ITLA pues siga igual. Pero en el caso de este niño que colocaron en el ITSS, este niño, señor Presidente. Habían personas más jóvenes que a nivel gerencial también él puede dar su rendimiento total. Pero a nivel de la juventud, para innovar, ¿dónde está? Pero bueno, señor Presidente, le hemos hecho el llamado de que a cada persona que usted vaya a poner a ocupar un cargo, de verdad que esté preparado, de verdad que vaya a sumarle a su nuevo gobierno. Y que no sea simple y llanamente, cambié de una silla y puse en otra. Y que sigamos con más de lo mismo. Ok, gracias. Estos cuatro años de verdad que van a ser inservibles para su gobierno. Y se lo mando a decir con voz, señores, miren, con mucha voz y mucha responsabilidad. Una ciudadana dominicana. Cuatro años. Cuatro años. Aquí no lo está diciendo Ana, la comunicadora, la periodista, lo que usted quiera. Aquí lo está diciendo una ciudadana dominicana. Cuatro años van a pasar entonces de manera inservible. Si quitamos a uno que sirvió poco en su departamento, en su ministerio, para ponerlo en otro que también va a servir menos. Así que ojo con eso, señor Presidente. Max, tenemos que recordarle a la gente antes de irnos. Señores, si quieren...